Nosotros tenemos un momento económico porque cierra agosto, estamos a un día de que cierre justamente el mes y obviamente hay que analizar los números que deja el octavo mes del año y para eso lo tenemos del otro lado al señor José Castillo. Buen día José, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. ¿Qué nos va a dejar agosto, José? Bueno, agosto va a dejar un número, recordemos como siempre que el número definitivo lo vamos a tener dentro de 15 días, ¿no? Pero un número de inflación oficial del INDEC de alrededor del 4%, o sea, un número, llamémoslo similar al del mes de julio. Ese sería el valor, o sea, obviamente, el ministro Caputo ya lo tenía acostumbrado, él dice, no, la inflación va a ser del 3%, bueno, no va a ser del 3%, digo, porque si a esta altura, digamos, estamos tan acostumbrados a escuchar pavada que lo decimos muy rápido, pero bueno, va a ser del 3%, va a girar alrededor del 4%. Ahora, con dos acotaciones, con dos acotaciones muy importantes, una es que el mes de agosto tuvo un golpe fuerte en lo que llamamos precios regulados, básicamente en el transporte, el transporte del área de la AMBA, y también en todo lo que es precios regulados que va aumentando mes a mes, le hace alquileres, los alquileres que vienen de la vieja ley, con un aumento muy fuerte, septiembre viene con muchos aumentos, septiembre viene con muchos aumentos también de precios regulados, sueltan, finalmente sueltan los aumentos de gas y electricidad, que recordemos lo venía agarrando desde el mes de mayo, está el zainete del transporte del AMBA, que no sabemos cómo termina, pero que está a palazo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad, es mínima, ya la eliminación del boleto combinado, para implicarlo, en la provincia de Buenos Aires se calcula que con el promedio de una persona que va a trabajar, que toma tres transportes, que es el promedio de gente que trabaja en el AMBA, le implica, eso solo, solamente la desaparición del boleto combinado, un aumento del 40%. Ahora, de nuevo, ¿cuánto va a dar septiembre? ¿Va a aumentar la inflación con respecto a agosto? Bueno, está en duda eso, está en duda porque el gobierno va a eliminar el aumento del impuesto país que había puesto el propio gobierno en diciembre. Lo recuerdo. Le había puesto 10 puntos más de impuesto país, ahora lo saca, esto beneficia a los productos importados. Tendrá un rebote sobre los precios de las góndolas, no sé, muchos empresarios, o sea, obviamente, si el producto importado entra más barato, eso entra más barato, ¿no? Pero la mayoría de los productos que se consumen en la Argentina no son importados, ahora tienen insumos importados. Y ya la mayoría de los empresarios están diciendo, bueno, no me pidan a mí que baje porque me viene más barato que el importado, que el insumos importado. Ya muchos están abriendo el paraguas de que, bueno, eso no va a tener un efecto sobre el precio de productos de consumo masivo en cuanto a una baja. Así que veremos cómo se desarrolla el mes de septiembre. Claro, ahí dependerá la buena voluntad, en este caso, José, de los empresarios que dicen, bueno, me bajás el impuesto país, pero eso no es un efecto absolutamente inmediato en el sentido de que ahí sí van a empezar a bajar todo el resto de los precios. Otra vez el gobierno va a tener que quizás intervenir. Claro, porque ahí, bueno, esto forma parte de la forma que tiene que hacer política el gobierno. Por ejemplo, el gobierno ayer se terminó de pelear con uno de sus aliados, que era el grupo Techin, liberando la importación de acero, ¿no? Digamos, una cosa de locos. La Cámara del Acero salió a contestar, le había una especie de guerra guerrilla en la Cámara del Acero. Y el gobierno, el gobierno decía, bueno, que entre el acero importado, el acero chino. Básicamente, sin ningún tipo de control, ni siquiera control de calidad para construcción. Y ojo, que ya muchos dijeron, guarda con esto, que son los edificios, ¿no? Pero bueno, forma parte de la irresponsabilidad absoluta del gobierno, vale todo. O sea, la Cámara del Acero salió a contestarle, en concreto. Todo esto forma parte de este batifondo. Ahora, más allá de todo este ruido, ¿no?, que es la suciedad general que escuchamos, es importante hacer una reflexión. Porque mucha gente dice, bueno, la inflación se mantuvo en niveles, comillas, 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 bajo 4% mensual, ¿no? Recordemos, los números del mundo no llegan a 4% anual. Pero yo siento que las cosas siguen aumentando. O sea, cada vez me alcanza menos la billetera. ¿Por qué? Y bueno, porque me está aumentando todo lo que es producto regulado. Me llega una boleta de la prepaga, me llega más cara. Me llega una boleta de, o sea, pago alquiler, me tocó el aumento, más caro. Lucidad también. El transporte, más caro. Claro, ahora lucidad también. Entonces, ¿cómo es la cosa? Lo único que se está manteniendo desde hace dos o tres meses es alimentos, que ya había pegado el saqueante. Y acá hay que entenderlo, que es que formalmente, digámoslo así, alimentos, la masa de alimentos, el promedio del costo de vida está a 12, 15% del total del índice. Los servicios están al 8%. O sea, un aumento de los servicios impacta menos en el índice. Ahora, mucha gente le está diciendo que en realidad de su ingreso no está destinando el 8% a pagar boletas. Muchos te dicen, mira, yo estoy destinando el 30%, el 20%, el 30%. Con lo cual, hay una cierta distorsión. O sea, el número ese que aparece, aumentó el 4% agosto. Para el bolsillo popular, en realidad, aumentó mucho más. Aumentó el 5%, el 6%, el 7%. Esa es la realidad. En su ingreso, en lo que tiene que poner mensualmente, ¿no? Y esto tiene que ver con esta distorsión que hay en que hoy los precios regulados, las tarifas, las boletas, el colectivo, está ocupando cada vez más del ingreso de la gente. Ni hablemos del alquiler, ¿no? Ni hablemos del alquiler. Ni alquiler de despensas tampoco, ¿no? Esos son números terroríficos. Entonces, esto genera esta sensación de que probablemente, la inflación de agosto es 4% y va a dar 4% y no va a dar 3%, como dice el ministro, pero mucha gente va a decir, che, a mí me dio más. En mi bolsillo yo perdí mucho más que el 4% este mes. Claro. Y probablemente esto sea peor en el mes de septiembre. Lo veamos mucho más duro, con lo cual, nuevamente, pega sobre un bolsillo popular que recordemos que la Secretaría de Trabajo acaba de decir que no va a homologar ningún aumento de paritaria por arriba del 2%. Eso igual, ya esa idea de no homologar a partir de determinado número se viene hablando desde hace tiempo, José. ¿Te acordás con la discusión con camioneros también? Sí, sí, claro, claro. Bueno, de hecho, la Secretaría de Trabajo se ha corrido de muchas negociaciones, a diferencia de otras épocas, y su línea, tanto en la parte de homologación como en la parte del salario mínimo vital y móvil, es una línea, diríamos, bueno, pues vamos a ponerlo así, en todas las negociaciones. Bueno, el sindicato pide 10, el sector patronal pide 5. Históricamente, el Ministerio de Trabajo laudaron 7, ponele. Hoy, el sindicato pide 10, el empresario pide 5 y el Ministerio de Trabajo lauda 2, ¿no? Porque es la línea, digamos, es el planteo del gobierno. Claro. O sea, más allá todavía, digamos, como decir, bueno, si naturalmente los empresarios quieren reducir el costo laboral y quieren objetivamente en su día a día reducir derechos de los trabajadores, el gobierno quiere decidirlos, ¿no? Claro. Entonces, en esa línea, esa línea genera que a veces el roce incluso pase para el otro lado, ¿no? O sea, el lunes es, el lunes agarrate porque tenemos un hecho, el lunes es el aniversario de la industria, ¿no? Y por lo tanto se hace el acto de la guía. Y va el Caputo a hablar. Al acto de la guía. ¿Qué va a decir Caputo en el acto de la guía? O sea, ahí va a preparar, porque esto puede ser, digamos, para el show de Sevilla, ¿no? Claro. Que dicen Caputo y Milley. Va a decir Caputo y Milley a la guía. ¿Qué se dice en el acto de la guía? Caputo va seguro. Porque la industria está en un estado terroríficamente para abajo y los sectores, incluso los sectores que miran con cierto cariño el ajuste del gobierno, las políticas liberales, están abriendo el paraguas. Dentro de poco, entre una semana, se hace la reunión de IDEA, la máxima reunión del empresariado argentino, ¿no? IDEA suele hacer una encuesta previa entre sus propios empresarios y todos dicen, bueno, esto, o sea, está bien el ajuste, bla, 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 las políticas liberales, pero yo no pienso invertir un peso hasta que no me saquen el cepo, ¿no? O sea, todos siguen en el mismo lugar que nos venimos charlando desde hace meses. Claro. O sea, empresarios, nacionales y extranjeros, que aplauden la orientación del gobierno, pero que al mismo tiempo dicen, pero yo no voy a poner un peso en esto porque esto es un delirio, y cada tanto le dan un cachetazo a ellos, como pasó con el acerco ahora, ¿no? Claro. Con lo cual, no es que mejora la relación del gobierno con los sectores empresarios, sino que tenés cada dos por tres golpes de vuelta, ¿no? Ahora Caputo se pelea con la COPAL porque dice que no le bajan los precios de los alimentos, y en fin, una crisis de ese tipo. Es un gobierno que empieza a estar peleado con todos, ¿no? Con el Fondo Monetario, con los empresarios, ni hablemos con el sector trabajador, ¿no? Sí, y José, también un gobierno preocupado por el mes que empieza, por septiembre, porque tengo entendido que también se vienen vencimientos, ¿no? Este mes. Sí, el Fondo Monetario hizo la Gran Fondo, digamos, para ser claro. La Argentina cumplió, obviamente, las metas de ajuste, porque las sobre cumplió, desde la revisión que terminaba en junio, el Fondo Monetario tiene que aprobar esas metas, obviamente las va a aprobar, incluso soltar un poquito de plata, ¿no? Para unos vencimientos, para hacer el clásico canje vencimiento por vencimiento, y el Fondo Monetario hizo la Gran Fondo que dijo, estamos de vacaciones. Cerrado de vacaciones, cerrado por vacaciones. Y ese, cuando abra... Claro. Del otro lado es verano, José. Claro, abrimos en septiembre. Claro. Y eso cuando abramos, tranquilo, ¿no? Vamos a verte, ponemos la cola, vamos a ver. O sea, mientras tanto, bueno, paga y después te la devuelvo, ¿no? O sea, cosa que ya la hemos escuchado al Fondo hacer, a este gobierno y a otros gobiernos, ¿no? Para ser claro. Pero lo que refleja muy claramente es que se sigue sosteniendo que el Fondo Monetario no tiene ninguna preferencia por la Argentina, no le piensa dar nada que no sea lo que ya está firmado, y mucho menos un nuevo acuerdo con más plata, ¿no? En eso se lo sigue mostrando para el que lo quiera ver con todas las señales, ¿no? Con absolutamente, hasta con la señal del silencio, que es la de ahora. Correcto. José, gracias por este momento en el análisis del cierre que valía la pena hacer, que va a suceder, obviamente, después con lo que viene, con septiembre, y los números oficiales cerca de dónde pueden estar. Y nos reencontramos el próximo lunes, abriendo una nueva semana del Código Económico, ¿te parece? Bárbaro, nos vemos. Gracias, José, buen fin de semana. Pasó el señor José Castillo con su Código Económico, hablando de la inflación de agosto, y también del impuesto de país, el anuncio que hizo hace unos días el gobierno de la nación.